... Entregaron ambulancias de alta complejidad. Diez municipios de distintos puntos de la provincia fueron los beneficiados. Ofertas en el mercado de Puerto Rico. Son más de 40 productores los que atenderán al público previo a la Semana Santa. Una yaguarité preñada murió atropelada. Un joven ejemplar murió en el acto ayer sobre la ruta 19. La multa para el conductor sería de medio millón de pesos. Se incendió la Municipalidad de Internación. Tras el robo de casi 300 millones de guaraníes, casi 54 mil dólares. El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo. Y hablamos del deporte porque Analia Zacarías recibió una bicicleta de última generación que le entregó el Ministerio de Deporte para competir en la temporada 2018 del Vice World Series que comenzará el 5 de abril próximo en la ciudad japonesa de Hiroshima. Zacarías ocupa la cuarta colocación del ciclismo BMX. Buenos días a todos ustedes, buenas noches, bienvenidos al noticiero aquí por Canal 12. Buenas noches, bienvenidos a compartir esta hora completa en esta edición de lunes. Una semana que iniciamos santa, pero distinta porque muchos, digamos, tendrán unos días más de descanso. Sí, tendrán por la Semana Santa algunos otros que pudieron, ya se toman la semana completa. Teniendo en cuenta que el lunes que viene también es feriado. Exacto, entonces hacen turismo por diferentes lugares, incluso aquí en la provincia de Misiones. Así que muchos ya bienvenidos. Y aquí vamos a estar contándole las distintas actividades que tenemos. Y esta es para después de Semana Santa. El siguiente fin de semana, ustedes ya saben, igual está bueno recordar y agendar el Reventón. Reventón, fecha del 5 al 8 de abril. Además de las super ofertas, habrá un show de música con la presencia de los Saloncitos y Adriana y sus amigos. La asistencia es con un evento artístico de doble jornada, para lo cual le traemos el sábado 7 a las 20, 30 horas a los Saloncitos, que es un grupo conocido en la región, un grupo artístico. Y para el día domingo 8, a partir de las 16, 30 horas, Adriana y sus amigos, que está el Sapo Pepe incluido. Así que esos dos eventos se van a desarrollar en la Plaza 9 de Julio, donde vamos a armar un importante escenario, todo el aporte de sonido y la contención que es necesario para este tipo de eventos, que es totalmente libre y gratuito. Buena onda, porque salimos a comprar del 5 al 8, y el sábado y el domingo tenemos, además de comprar, para descansar después con actividades recreativas. Cambiamos de tema, nos vamos con el deporte. Y Nani, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Annalisa, ¿cómo anda la gente? Muy buenas noches para todos. Sí, tenemos mucho para presentar en deporte, porque hubo un fin de semana con distintas actividades, más allá de la lluvia, fue protagonista el sábado por la tarde, sobre todo acá en la ciudad de Posadas, ¿no? Tremendo lo que llovió. Terrible. Uno que estaba en la cancha veía, parecía que se venía el mundo abajo, por suerte no fue tan grave como otras tormentas, pero también trajo consecuencias seguramente, ¿no? Pero bueno, hablamos justamente del fútbol. Mitri y Atlético tuvieron que suspender a los 30 minutos del primer tiempo, partido que se va a jugar mañana desde las 15 en cancha de Mitre. Pero estamos en Jardín América, ahí el Timbó se quedó con una importante victoria ante Sporting por 1 a 0. Sporting mereció más, primero con este cabezazo de Villordo que pasa cerca, después días que ganan lo alto, el travesaño, y en posición adelantada, Julio Rodríguez, a instancia de Julio Rodríguez, anula el tanto. Fíjese la cantidad de gente que había en la cancha de El Timbó, casi que en el segundo tiempo una clarita de Villordo que no le pudo dar dirección. Después va a venir el centro de Paredes, el cabezazo de García, y otra vez el palo que salva al conjunto local. Parecía que terminaba en cero, pero López tira al área, Reyes anticipa Cuenca y Pablo Reyes, su hermano que venía detrás de la pelota, anota el único tanto del partido. Acá se ve clarito que está atrás de la pelota, por eso no hay posición adelantada, se equivocaba Cuenca, se apuró en la salida, lo aprovechó Pablo Reyes para marcar el único tanto del partido. La revancha se va a jugar el próximo domingo en la localidad de Santo Pipo. Enseguida seguimos con más deporte. Hablamos ahora, y atención, sobre la vacuna antigripal, que va a ser esto a partir del próximo mes de abril. Vemos aquí entonces sobre la vacunación antigripal, va a comenzar a aplicarse en esos primeros días del próximo mes de abril en todo el país. Está indicada para los niños entre 6 meses y 2 años, embarazadas, adultos mayores de 65 años, trabajadores de la salud y personas con enfermedades crónicas. Hay 10 millones de dosis para distribuir entre todas las provincias. El objetivo es inmunizar a toda la población de riesgo, indicó el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein. Compartimos más información nacional en la siguiente síntesis. Un argentino que viajó a Brasil contrajo fiebre amarilla y está grave. Tiene 24 años, no se había vacunado. Se transformó en el primer antecedente de fiebre amarilla en la Argentina que requiere trasplante de hígado. Fue a Isla Grande frente a Río de Janeiro. Regresó al país con síntomas compatibles con fiebre amarilla. Le realizaron los estudios serológicos y confirmaron el diagnóstico. Encontraron 49 delfines muertos en la costa de Puerto Madre. Los especialistas del Centro Nacional Patagónico, el CENPAT, organismo dependiente del CONICET, confirmaron que 61 delfines encallaron en la zona costera conocida como El Doradito, al norte de la ciudad chubutense de Puerto Madre. De ese total, 49 murieron, mientras que el resto fue devuelto al mar. Un técnico del CENPAT afirmó que nunca había visto un varamiento masivo de estas características, por lo que no se arriesgó a conjeturar las posibles causas que llevaron a los delfines hacia la costa. Posible paro bancario para el 3 de abril. Los trabajadores bancarios harán asambleas sorpresivas en los lugares de trabajo, reclamando un incremento salarial superior a la inflación. Se verá afectada la atención al público y podría haber un paro nacional el 3 de abril. Contra la despenalización del aborto. Miles de personas participaron de la Marcha por la Vida en Buenos Aires para celebrar el Día del Niño por Nacer, iniciativa que se replicó en otras capitales y localidades provinciales. La convocatoria contó con el apoyo de la Iglesia Católica y Evangélica. Tragedia en Rusia. Incendio en un shopping dejó más de 60 muertos. El incendio arrasó el domingo un centro comercial en la ciudad rusa de Kemerovo, a 3.000 kilómetros de Moscú. Un problema en la conexión eléctrica del lugar podría haber iniciado el siniestro. Numerosas personas, entre ellas niños, seguían desaparecidas cuando los servicios de emergencia y bomberos trabajaban para retirar los escombros de la tercera planta del edificio epicentro del incendio. Gracias. 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 Es una noche linda, agradable, con buena temperatura, lee el calor que hizo el día sábado, tremendo, y lo que se llovió después, Francesco, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches, sí, lo que se llovió y por suerte el pronóstico estuvo bastante asertivo, hablando de las precipitaciones que se anunciaban y habíamos hasta emitido alerta, porque las lluvias podían ser fuertes y así fueron. Después hubo un cambio total en la temperatura, el domingo por la noche. Pero el domingo. Claro, ya bajó un tanto y ahora nos quedó un dejo de esa temperatura, un pincelazo si se quiere, porque la temperatura poco a poco se irá incrementando. Vamos a compartir el estado meteorológico actual, una nubosidad, un frente de nubosidad variables acerca de la provincia, atención con este dato, por ahora el norte misionero con bastantes nubes, 22 grados la temperatura, el viento predomina del sur, sudeste, depende de la zona, y estamos hoy en cuarto creciente, la fase de la luna, tercer día. Sigamos recorriendo la provincia, nos vamos a la zona centro, ahora las condiciones meteorológicas son similares, el cielo está un poquito más despejado, si se quiere, 19 grados la temperatura actual, el viento sopla del sudeste a 9 kilómetros en la hora, y atención, porque mañana vamos a tener datos, porque va a ir cambiando el estado meteorológico. Por último, zona... ¿Puede llover? Puede llover, muy bien. Puede llover. Principalmente aquí, en la zona centro y en el norte misionero. Bueno. Pero vamos a compartir en un ratito lo que va a pasar mañana. 21 grados la temperatura actual en la capital provincial, cielo cubierto por momentos, por momentos se despeja, pero lo que hay que tener en cuenta es un sistema de presión baja que va a azotar, si se quiere, a la provincia y hará cambiar completamente el estado meteorológico esta semana. O sea, estos días así tan lindos de hoy, de ayer, no lo vamos a tener. Y me parece que mañana irá incrementándose la temperatura y se irá cambiando. Bueno, nos contás en un ratito cómo pinta el día de mañana y una proyección para lo que va a ser esta Súper Semana Santa. Dani, estamos con vos. Muchas gracias. Pasamos a otra información, tristísima, obviamente, por donde se lo mire, lo que nos enterábamos en las últimas horas, desde el día de ayer, al respecto de que ha muerto un yabureté hembra joven que estaba preñada. Lamentablemente fue atropelado por un conductor posadeño, entre los entendidos, que circulaba por Ruta 19 en sentido Andresito Banda. Lamentablemente falleció en el acto y, bueno, para nosotros pasa a ser una tragedia, ¿no? Porque tanto cuidar la fauna de la provincia de Misiones, cuidar a los yaburetés específicamente también, ¿no? Sobre todo esta situación que poco a poco se van terminando, vamos contabilizando, son 250 o menos de eso. Bueno, tristísimo, ¿no? Acá hay que entender que las multas tienen que ser severas y podría ser, ¿eh? La multa para el conductor de alrededor de medio millón de pesos. En horas de la tarde del domingo, se reportó al cuerpo de guardaparques apostados en la base del Parque Provincial Uruguay, que sobre la ruta provincial 19 a 38 kilómetros del casco urbano de Banda, cerca del acceso al parque, un automóvil atropelló a un felino de la especie yaguareté. Luego del aviso, el equipo de guardaparques se trasladó hasta el lugar del hecho y constató el lamentable suceso. Un daño muy importante a la fauna misionera y al ecosistema que cuidamos todos los misioneros, se produjo el atropellamiento de un ejemplar de la especie yaguareté, un ejemplar juvenil y hembra, lo cual agrava también las características del hecho. Es muy importante que todos cobremos conciencia, todos los ciudadanos de la provincia, los que nos visitan, especialmente en los tiempos festivos o en los fines de semana largo, como es el que se aproxima, que cuando atraviesan las rutas misioneras es posible que se encuentren con un ejemplar de nuestra rica biodiversidad. Intervino la policía de Misiones para determinar las circunstancias del hecho y la velocidad de circulación del vehículo. Se otorga a este suceso la entidad y la seriedad y el rigor procesal que corresponde a los casos de homicidio culposo. Es de esa manera que está actuando la policía provincial y el juzgado de la instrucción de Puerto Iguazú, prestándonos colaboración en el hecho para determinar con toda precisión los alcances y la magnitud del daño. El vehículo que ocasionó el siniestro, una camioneta Ford EcoSport, conducida por un ciudadano domiciliado en Posadas, fue puesto a disposición de las autoridades de aplicación de las normativas ambientales en el destacamento de guardaparques del Parque Provincial Uruguay. Bueno, ahí veíamos al Ministro de Ecología de la provincia de Misiones y ahora también a distintos integrantes, por ejemplo, del proyecto Yaguarete y también del refugio Wiraoga, refugio en el cual se estuvo realizando la necropsia de este ejemplar hembra de Yaguarete. Estuvimos comparando ayer las fotografías a partir de los patrones de manchas de los animales y no lo encontramos en los registros que teníamos previos, así que pensamos que es un individuo nuevo, ¿no? No lo habíamos registrado en las cámaras de los muestreos anteriores. Se hace una serie de estudios para confirmar un poco las lesiones que tuvo, el estado de salud que tenía y, bueno, ya que se ha muerto también, lamentablemente, también sacar muestras que permitan estudiar el estado de la población, el estado sanitario también del animal. Un día negro para, como dijiste vos, no solo para nosotros que estamos trabajando de cerca con esta especie tan emblemática, sino para todos los misioneros, para la Argentina, que ve como poco a poco se nos está perdiendo, a pesar de todos los esfuerzos que se están realizando para su conservación, simplemente mueren atropellados en las rutas, ¿no? O sea, algo tan simple como eso, o sea, algo evitable. Distinto sería si fuera de casa furtiva u otras alternativas, pero atropellado en la ruta a tantos años de estar trabajando en intentar intervenciones para evitar que esto pase, especialmente en áreas protegidas, es verdaderamente una vergüenza. Otro tema. Semana Santa, decíamos, y hay muchas ofertas en distintas ferias de la provincia y aquí en el mercado concentrador tenemos para compartir con ustedes en estos días. Ah, bueno, por ejemplo. Porque hay que hacer chipa, hay que hacer varias cositas. Empezamos con el queso cremoso, 75 pesos el kilo, re barato. Queso en barra, 90 pesos el kilo. Y queso criollo, 70 pesos el kilo. A ver otras ofertas. Esta es variedad de quesos, ¿viste? Obviamente, que se ocupa mucho. Sí, sí. Pon acá, masa para chipas, esto ya está preparado. Me gusta esta opción. Esta es la mayoría, porque esto va al horno directamente. Claro, me encanta esta opción. Masa para chipas, 130 pesos el kilo. Sopa paraguaya, 90 pesos el kilo. Y la torta de choclo, esa me encanta. 90 pesos el kilo, en realidad todo. Me encanta porque ya está hechito, ¿viste? Claro. Entonces no necesitas mucho más. ¿La sombra paraguaya también? Huevitos de pascua, de chocolate, desde 10 pesitos hasta 250 pesos. Bueno, en el centro y en el centro de diferentes ciudades, los precios se van... O sea, cualquiera de los dos es muy barato, ¿no? Sí. Harina de maíz, 35 pesos el kilo. Y si querés cocinar el almidón, qué barato, 40 pesos el kilo. Sí, es mucho más barato. Hay gente que le gusta cocinar, es terapéutico. Sí. Así que, bueno, son ofertas del mercado concentrador zonal de la ciudad de Posadas. Sí. Pueden acercarse allí todos estos días. Todas las ferias de la provincia van a estar trabajando. También. Y mucho, durante todos estos días previos a la Semana Santa, pero está bueno recordar. En la mañana vamos a seguir recordando otras ofertas. Obvio, claro que sí. Para que se acerquen y puedan... Y que es más barato y buena calidad, ¿no? Sí, totalmente. Hablamos del Domingo de Ramos, que hubo mucha celebración en diferentes puntos de la provincia, obviamente también aquí en la capital. Exactamente, porque distintos barrios se movilizaron y realizaron la tradicional procesión y bendición de Ramos. Para nosotros los cristianos esto tiene muy de mucha significación, el hecho de asistir y de buscar en el Señor nuestra salvación, ¿no? El Domingo de Ramos es muy caro a nuestro sentimiento y, bueno, participamos en la medida que podamos, ¿no? Sí, no quizás en la cantidad de gente que nosotros quisiéramos, ¿no? Ahí la gente van perdiendo, aparentemente van perdiendo un poco esa creencia que traemos desde la cuna. Pero aquellos que nos han enseñado, nuestros padres nos han enseñado, bueno, los seguimos y tratamos de que nuestros hijos nos acompañen para tener esa creencia, para que ellos sigan nuestra creencia, ¿no? El momento en que el Mesías, nuestro Salvador, hace su ingreso y una gran multitud lo aclama, previo al momento en que después, tal vez por la misma gente, o tal vez por otro, otro gran importante grupo de gente, dispone de su crucifixión. Es un gran momento para la Iglesia Católica. Y justamente este Domingo de Ramos tuvo coincidencia con el día del niño por nacer. Y a eso ha hecho referencia Monseñor Juan Rubén Martínez, el obispo de la diócesis de Posadas, justamente sobre el pueblo en general de la diócesis, que lleva un signo externo, que es en esta Semana Santa la lucha a favor de la vida. Queremos rezar por la vida. Y en miles de capillas, en nuestra diócesis, en centenares, miles de capillas en nuestra patria, se manifestaron también en este Domingo de Ramos por decirle que sí a la vida. Porque creemos, no porque es una cuestión solamente de fe, sino de recta conciencia. Porque la ciencia lo dice, no como dicen por ahí los católicos o... No, la ciencia dice que hay vida humana desde la concepción, desde que el óvulo es fecundado, desde el cigoto hay vida humana. No es parte del cuerpo de la mujer, es una vida. Y creemos que nadie tiene derecho sobre esa vida. Tendremos que cuidar a la madre, y sobre todo en aquellas madres que sufren situaciones muy duras y difíciles, es cierto. Pero no podemos, nosotros, sería tremendo. ¿Qué opción sería humanamente para una sociedad que no le importa la vida humana? Qué contradictorio con este tiempo en el que hablamos tanto de los derechos humanos y por otra parte estaríamos matando el primer derecho humano que es el derecho a vivir. Cambiamos de tema, tenemos telón de fondo. Y lo que pasó y lo que va a pasar en esta Super Semana Santa nos cuenta Sergio Teto Pérez Llobet. ¿Cómo te va? Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Voy un poquito apurado porque en este momento... Sí. ...se está llevando a cabo el Día de la Cordonista. Claro, estuvieron todo el día de fiesta. Es cierto, todo el día. Pero el festejo central será ahora a las 20 horas. ¿Te vas para allá? No, vamos para allá. En el Teatro Elírico del Parque, el conocimiento más de 25 acordonistas festejando su día. Algo que quieren instituir a partir de hoy, de este año. Porque es una de las primeras veces que se festeja de tanta manera. Años anteriores no recuerdo que se haya hecho una celebración así. Claro, se lo recuerda a Nini Flores que fue un gran acordonista. Hoy es el día de su natalicio. Y a partir de hoy, la idea es instituir el 26 de marzo para que quede como el Día de la Cordonista y se pueda festejar todos los años. Muy bien, lindo. Pero le cuento, además, el sábado estuvo de lindo. El tiempo estaba feo afuera. Tormenta, granizo en algunos lugares, mucho viento. Pero en un lugar, en Maipú, al 2260, ocurría esto. El grupo Revelación, que vino desde Río de Janeiro. Realmente una banda muy, pero muy bonita, que trae lo mejor de la samba. Y que a veces era impensable que llegara a posadas, que llegara a misiones. Porque tiene prestigio internacional. Además, estuvo bueno, quiero decir también, que para este fin de semana está Bruno y Marrone, en Puerto Iguazú. Cierto. Hay entradas todavía. Bien, vale. Y muchos otros shows que están programados y que van a llegar a la provincia de Misiones. Qué bueno. Pero, ¿qué te parece si compartimos lo que ocurría el sábado? Dale. A pesar del temporal del sábado por la noche, la disco, indicada en Maipú, al 2260, vivió una noche inolvidable con el grupo Revelación. Un rato antes, en los locales, Senza Sound da Samba, encendieron el fuego de una noche caliente en que la alegría no fue solo brasileña. A puro hit y algunos covers de alto cachet de Degeván y Jorge Aragaon, los cariocas pusieron al borde del éxtasis a las más de 1.500 almas y mientras afuera diludiaba, adentro las emociones estallaban por doquier en una noche que comenzó, según lo prometido, a las 23.30, cuando los muchachos de Senza Sound da Samba encendieron el fuego marcando el ritmo brasileño y fusionándolo, sin tapujos, con elementos de reggae y del rock. Con puntualidad carioca, poco después de la una, el quinteto subió al escenario para delirio del público y arremetió con Deja Acontecer, su mayor hit, para volcar durante casi dos horas camionadas de carisma y buena onda, sacándose selfies con el público en el medio del show e incluso haciendo un pequeño set en un escenario montado en el mero centro de la pista que obviamente hervía de adrenalina y devoción. Así, el grupo Revela Sound, uno de los principales exponentes de la música brasileña, pasó por el reducto de Villa Urquiza, convirtiéndolo por un rato en un boliche de Ipanema o Leblón. Pasamos a lo ocurrido en Encarnación, que sin dudas queda como uno de los hechos del fin de semana, va a ser uno de los hechos del año, el incendio de la municipalidad de Encarnación o por lo menos parte. Se robaron alrededor de 300 millones de guaraníes, son alrededor de 54 mil dólares y luego se produjo este tremendo incendio en la propia municipalidad. Un hecho de robo con posterior incendio en la municipalidad de Encarnación, Paraguay, produjo pérdidas por más de 180 mil dólares, unos mil millones de guaraníes. El hecho ocurrió en la madrugada del día domingo y causó cuantiosas pérdidas. Los malvivientes sustrajeron dinero, algo así como 54 mil dólares, unos 300 millones de guaraníes, de la tesorería del municipio. Lo robado corresponde a la recaudación del día viernes. El edificio está totalmente destruido, toda la parte administrativa, todo lo que tiene que ser con el sistema informático, también es una gran pérdida para el municipio de Encarnaceno. En realidad, que las cámaras que estaban dentro, justamente lo primero que hicieron es, tiene un sistema de DVR, creo que se llama el procesador, que guarda la filmación o que tiene la memoria, y eso fue justamente lo que también se llevó con el robo. Según las primeras averiguaciones, se trataría de un hecho de robo y posterior incendio intencional. Las fuentes revelaron que la caja fuerte del municipio fue violentada y se llevaron el dinero que había adentro. Estamos ante una situación, como ya lo hemos manifestado, de una intencionalidad en el incendio que afectó la planta baja de la administración municipal y que, bueno, por el momento el municipio va a estar funcionando en otras dependencias municipales para que de acá a corto tiempo podamos estar activando nuevamente en el edificio ya renovado seguramente. Pero vamos a reponernos, la ciudadanía, las autoridades, creo que tienen toda la fuerza suficiente y la solidaridad para que podamos en muy poco tiempo tener nuevamente la institución funcionando a pleno. Esto van a resolver las autoridades pertinentes, la gente de la fiscalía, ellos van a decir, tengo entendido que ya están trabajando y ellos son los que van a clarificar este caso. Oberá Tenis Club tiene como objetivo quedar entre los cuatro mejores de la segunda fase de la conferencia norte de la Liga Argentina de Básquetbol, pero sufrió un duro traspié el viernes por la noche en esta intención porque perdió en su cancha ante Deportivo Norte un partido que, en caso de hubiese ganado, le daba muchas chances de cumplir con ese objetivo. Ahora tendrá que salir a buscar afuera porque tiene que disputar seis partidos más, pero tan solo uno de ellos lo va a jugar en el Templo Celeste. En definitiva, OTC está complicado para cumplir con su objetivo. Luego del pitazo final que marcó la victoria de Deportivo Norte de Armstrong Santa Fe ante OTC por 84-80. Fue una derrota dolorosa porque era el partido que los misioneros tenían que ganar para firmar su objetivo de quedarse entre los cuatro mejores de esta conferencia norte al finalizar la segunda ronda. Pero los dueños de casa jugaron muy mal. Flojo en la marca ante un conjunto visitante que movió mucho y rápido el balón para encontrar siempre a un jugador que defina cada ataque, destacando a Seto Rezi con 23 puntos, bien acompañados por Gallego, que anotó 16, y el extranjero Martin, que marcó 15. Desde el principio, Oberá corrió de atrás en el marcador, pero a falta de seis minutos pasó al frente, sacando una diferencia de siete puntos, 74 a 67, que parecía inclinar el resultado a su favor, pero fue en ese momento en donde los errores se acrecentaron, algunos fueron garrafales, y la visita, haciendo poco en esa parte del juego, se llevó un triunfo importante para escalar en la tabla de posiciones. Al Celeste le faltó fuego sagrado, y no tuvo un hombre que se carga el equipo al hombro para conseguir un triunfo que hubiese sido decisivo para plasmar su objetivo en esta segunda parte. Muy caliente con este resultado. Sí, 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 jugamos mal. Hoy teníamos que ir entre los cuatro para ganar, había que ganar para estar entre los cuatro y no lo hicimos. ¿Duele mucho? Duele muchísimo. Ellos festejaron como si hubiesen ganado una final. Sí, está bien. Son justos ganadores, está bien. ¿Por qué crees que era tan decisivo? Hicimos todo mal. ¿Este era el partido de ganar para estar entre los cuatro? Este era el partido de ganar para estar entre los cuatro. Hicimos todo mal. Como digo, todo es todo, porque 84 puntos... O tal vez no, estoy medio... No, no, no. Otra vez de local, mancar así de local, no se puede. La gira habrá que ganar ahora. Habrá que ganarse. Sí, sí, sí. Bastante caliente estaba el técnico de OTC, Sebastián Torri. Ahora OTC va a tener que jugar tres partidos este martes, el jueves y el sábado y tratar de conseguir dos victorias para estar entre esos cuatro lugares. Hablamos ahora de lo que tiene que ver con el motocross, porque Nicolás Febre fue segundo en la carrera ATV que se disputó en los Estados Unidos. Una muy buena actuación del piloto de la ciudad de Posadas. El misionero Nicolás Febre consiguió un meritorio segundo lugar en su debut en el certamen americano de vehículos todoterreno, el MX Championship de motocross, certamen estadounidense que inició el último fin de semana en el South of Border de Carolina del Sur. El joven, de tan solo 16 años, ya había tenido una experiencia en Estados Unidos en el año 2015, donde solo pudo concretar pruebas por no tener la edad necesaria para competir. Por lo que esta fecha fue su primera experiencia oficial, donde a bordo de su Yamaha 450 centímetros cúbicos, brilló en los dos días de competencia en la categoría College Open B. La acción comenzó el día viernes con un buen desempeño en las pruebas donde tuvo como registro uno de los tres mejores tiempos de la jornada. El día sábado, ya en competencia, mantuvo el andar de los entrenamientos para subirse al podio. Finalmente, el domingo, escaló de la tercera colocación y cerró un gran inicio de año secundando a uno de los pilotos locales, Jacob Albao. Hablamos de turismo y atención para los afiliados del IPS, porque al mismo precio de la temporada pasado, del año pasado, mejor dicho, vemos aquí, se lanzó la temporada de invierno, con precios y destinos atractivos, el Instituto de Previsión Social lanzó la temporada de invierno de turismo social. Los destinos son Bariloche, Carlos Paz, Mendoza, Salta, Calafate y Ushuaia. Los precios son los mismos, y esto es muy bueno, los mismos del año pasado, podrán pagarlos en cuota y con tarjeta de crédito. Las opciones pueden ser aéreos o terrestres. Así que a realizar las consultas y obviamente a tratar de disfrutar de la mejor manera. Más información provincial en la siguiente síntesis. Aula Taller Móvil en Iguazú y San Antonio. En la continuidad de la puesta en marcha de las obras de formación profesional, el Aula Taller Móvil de Energías Renovables comenzará sus actividades. Se trata de las unidades móviles de la Red Nacional de ATM del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, INED. Taller sobre salud bucal. El mismo estuvo dirigido a los alumnos de primero, segundo y tercer grado de la escuela número 853 en el SIC del barrio Lomas del Mirador. Este taller de salud bucal se encuadra en el marco de las actividades de promoción de hábitos saludables para crear factores protectores de los niños. Muestra institucional en la Facultad de Arte y Diseño de Oberá. Es en el marco de los 20 años de las carreras de profesorado de Artes Plásticas y licenciatura en Artes Plásticas. La misma contiene trabajos de los alumnos de los espacios de formación y se exponen en el Museo de la Alta Casa de Estudios ubicado en Tinogasta y Rauch. Puerto Iguazú ya tiene nueva reina del turismo. Diez bellezas de la ciudad de Puerto Iguazú se disputaron la corona en la noche del sábado en las instalaciones del Café Magic del Casino Iguazú donde fue coronada Natalia Florencia Pringles y la van a acompañar en la tarea de representar a Iguazú Fiorella Doldan primera princesa y a Yelén Ferrer como segunda princesa. Gracias. 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 Y tenemos que hablar de turismo porque esta Semana Santa es importantísima en toda la provincia si bien la vedette siempre es Puerto Iguazú ¿no es cierto? Juan Carlos ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Semana Santa es la vedette del año para emisiones junto con las vacaciones de julio obviamente pero Semana Santa siempre es una mini temporada que promete marcar récord este año por lo menos en cantidad de visitas hay que ver el nivel por la capacidad hotelera que está prácticamente colmada hay que ver después cuánto gasta el turista viene gastando menos que hace un par de años pero se prevé que este fin de semana sea récord en realidad ya hay en Iguazú por ejemplo están casi 100% las reservas claro hay que ver después si se concretan pero Iguazú tiene reservas con más de toda la semana va a ser una semana esto significa que hay mucha gente que se tomó semana completa y desde hoy ya está vacacionando porque está hasta el lunes claro vivimos el feriado el lunes así que Iguazú casi 100% de reservas pero en realidad va a ser para toda la provincia una gran temporada en Posadas que el año pasado tuvo un nivel de reservas del 40% hoy ya está en el 60% ¡epa! muy bien un 20% de incremento con respecto 20 puntos con respecto al año pasado claro el soberbio tiene 80% en promedio de reservas pero hay los que ya tienen totalmente colmada su capacidad los los más caros que por ahí apuntan al mercado internacional son los que ya están repletos ya no tienen lugar pero hay lugar todavía si quieren reservar la última hora hay tiempo y hablemos de turismo y lo que significa después para hablábamos el otro día de lo que significaba para el empleo y demás este año se prevé una inversión de 250 millones de pesos en 4 nuevos hoteles en las 600 hectáreas de Iguazú que es la meca hoy de las inversiones exacto 4 nuevos hoteles que se van a abrir ahí 250 millones de pesos en promedio aparte está la firma Globalia que es de Madrid que también va a gerenciar un hotel y va a poner otro un hotel que ya está funcionando y lo va a terminar de poner otro otra inversión también importante lo que significa que le ha ido muy bien con el primero si quiere hacer un segundo digamos exactamente el turismo ellos van a hacer conexión Madrid Río Iguazú no se sabe si van a llegar este año todavía el proyecto era para mayo de este año no creo que lleguen pero por lo menos para el año que viene va a estar la conexión Madrid Río y ahí Puerto Iguazú y Madrid abre una puerta importante para otros destinos internacionales que también tienen destino misionero se va a firmar un acuerdo próximas semanas con China para hacer un vuelo a través de Madrid hasta conexión con China España Iguazú más o menos así pero es grosísimo digamos el mercado chino obviamente va a ser de muy fuerte impacto para misiones con mucha cantidad de visitas y claro si son millones miles y miles de millones y mucha cantidad de dinero también que es importante o sea que eso también obviamente va a atraer el turismo internacional que es el que mayor cantidad de divisas genera porque hablamos del empleo que se genera la cantidad de gente que se necesita para cubrir digamos tantas plazas y además lo que gasta el turista claro hoy estamos hablando del turismo con casi el 11% del empleo formal en la provincia formal estamos hablando de 11.000 empleados en el turismo lo cual es una de las principales actividades de la economía misionera alto va en crecimiento porque Iguazú ya no tiene tanto lugar para nuevos hoteles hay que empezar a mirar en otros lugares y ahí bueno ahí juega el soberbio juegan algunos lugares más cercanos a Iguazú que todavía tienen almente selvático Andresito que tiene todavía conserva buena porción de monte hay inversores también internacionales buscando lugar ahí donde puedan instalarse con un esquema distinto no es un hotel masivo sino más bien de servicio exclusivo y demás en el contexto selvático pero sigue siendo una actividad para atraer inversiones y generar empleo ¿Usted viaja? viajaremos sí muy bien viajaremos creo que todos viajaremos un poquito cuando podemos Dani ¿vos viajas Dani? sí también todos vamos a viajar y para aquella zona todos viajamos creo que vamos a ir todos para la misma zona también nos encontramos allá pero aquí en la provincia de Misiones hablamos de la provincia de Misiones y quien va desde la capital para aquella zona pasa por Puerto Rico aquí el que quiere visitar el mercado concentrador también lo puede hacer porque los feriantes van a estar trabajando abriendo sus puertas para esta pascua son alrededor de 40 los productores que van a estar en ese mercado concentrador de Puerto Rico ofreciendo sus productos muy buenos que van directamente de la chacra al consumidor sin intermediarios desde su apertura el mercado concentrador de Puerto Rico se convirtió en un punto obligado para adquirir productos frescos de calidad y a buenos precios a 5 meses estamos contentos del funcionamiento del mercado y sin producción de la zona la gente ya conoce los productos así que están contentos con ellos y hay bastante movimiento ¿y a qué precio? más o menos el queso de criollo está en 155 pesos y después también hay un queso criollo sin sal que está en 120 pesos actualmente el mercado es administrado por el municipio sin ningún tipo de costo para el productor estamos muy conformes sobre todo porque hemos hecho conocer la calidad de la carne que producimos en el departamento tenemos un grupo de pesícula que está el Alcázar Carahuataí Garhuapé Doemacho y bueno ellos me dieron la idea y aparte es una ayuda para hacer los piletones parte del gobierno del ministerio del agro primero era medio por hobby nomás empecé a criar porque siempre me gustó y bueno después vi que podía ser una alternativa una alternativa de trabajo para esta semana se prevé una serie de actividades con miras a considerar la posibilidad de que más días él mismo abra sus puertas para atender a sus clientes y jueves y sábado se va a abrir mañana y tarde en los horarios que le había mencionado 7.30 a 12.30 y de 17 a 21 horas y bueno el viernes santo se va a abrir por la tarde de 17 a 21 horas se va a incorporar la actividad de artesanos acá en la ciudad de Puerto Rico que se realizaba siempre en la famosa carpa blanca al lado de la municipalidad bueno este año los artesanos van a estar participando también con la actividad acá en el predio del mercado concentrador por supuesto incorporar más productores incrementar la producción es el desafío ya que la demanda hoy por hoy supera la oferta Pedro Reis es el marido de Delia Cher desaparecida de Jardín América el pasado 28 de noviembre del año pasado muchas hipótesis manejan los investigadores el tema es una incógnita la desaparición de esta mujer es una incógnita y Pedro Reis vino esta mañana a los estudios de Canal 12 para contar lo que sabe lo que piensa qué es lo que pudo haber pasado con su esposa dijo que reconoce que es el principal sospechoso y que está condenado por la opinión pública jamás en los 33 años hay una persona que dijo que ya sabía de la casa que me espero ahora jamás mi señora se fue a la casa sin avisar como pasó ese día siempre viajó sola cuando tuvo que viajar viajábamos juntos nada más que ahora había dos o tres meses que venía con un conflicto y una decisión de ella de querer irse pero yo no recibí jamás una denuncia en la comisaría una citación en la comisaría que mi señora me fue a denunciar ¿hubo episodios de violencia entre usted y ella? pero obvio que hubo un golpe hubo un empujón ¿cómo que no va a haber? obvio 33 años de todo la última vez que discutí con mi señora no es lo ideal que haya gol lo dice como si fuese natural eso se llama violencia de género el matrimonio que dice yo no peleo con mi señora una cosa es discutir y otra cosa es golpear no golpe no la última vez que discutí con ella como está declarado la causa fue que mi señora tenía la boca muy sucia como se dice cuando estaba enojada entonces yo le arrojo un mate y yo en la pared y con la mano fue la última vez que hace 5 o 6 años yo soy el principal sospechoso estoy condenado ya por la opinión pública por más que sea por 4 o 5 pero ya estoy condenado y nosotros mañana hay una marcha nos llamaron si vamos a participar no porque la marcha no es para buscar a mi señora hasta ahora yo no veo nada de la otra parte hubo algunas pintadas también en su contra si hubo unas pintadas y yo salgo a caminar tengo y tengo me hago cargo ahora de todo porque para las boletas salgo a caminar gracias a Dios tengo un apoyo muy grande de la población de Jardín América de los comerciantes de todos pero como yo siempre dije no crean yo no le dije a mis hijos puedo el 4i y queda detenido y ahí veremos lo que pasa nosotros no vamos a participar los hijos tampoco porque no es una marcha buscando a mi señora es mal intencionada la marcha la justicia está trabajando nosotros estamos digamos no tengo no puedo decir opinar de la justicia porque sé que están trabajando porque a mí no me dijeron nada si saben del teléfono si no saben si pudieron alguno de amigo de ella comunicar yo no tengo ninguna información ni un dato todavía el Ministerio de Deportes de la provincia entregó hoy una bicicleta moderna de BMX a la misionera Analia Zacarías que va a participar de la temporada 2018 del mundial recordemos que en el 2017 Analia con una bicicleta que no era tan moderna terminó en el cuarto lugar del ranking mundial y su sueño es poder llegar a los Juegos Olímpicos de Japón 2020 es algo increíble tener una bicicleta totalmente profesional completamente y nada ahora estoy lista para salir a las competencias como corresponde la bicicleta anterior era tenía un poco más de peso era más pesada las medidas eran diferentes y ahora armé una bici de acuerdo a mi cuerpo con las medidas que corresponde y con el peso mucho más liviano mi bici adelgazó por así decirlo como dos kilos y medio que eso en el aire se nota mucho ¿Esto es un Fórmula 1 así? Sí, esto es un Fórmula 1 pasé de una deficiente a una cosa totalmente innovadora y mucho más liviana me impulsa a seguir más porque sentir el apoyo del Ministerio de Deporte que me vean que bueno que está el BMX vamos a apoyarle a Analia eso me da fuerzas ahora voy como un tigre como una tigresa a buscar lo que me merezco y lo que quiero lo que soñé tanto cuando comenzamos la gestión hace dos años lo importante era trabajar en la masificación del deporte en misiones con mucha cantidad de atletas con una formación y desarrollo fuerte y hoy empieza a tener forma esto y ya Analia cuando la conocimos hace un par de años era otra chica con otra contractura física hoy tiene una nutricionista a disposición un equipo interdisciplinario médico profesional con un kinesiólogo a disposición con todas las herramientas que hoy desde el estado provincial del ministerio de deportes estamos brindando como para que a partir de aquí este viaje a Japón y todo el desarrollo de su actividad pensando en un próximo juego olímpico que una misionera esté presente se piensa ahora así en un periodo a más de dos años cuatro seis ocho diez se piensa en futuro un poco un poco un poco Gracias. 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 Francesco, recién nos decías que va a cambiar el tiempo, que estos días lindos que estamos teniendo no serán tan lindos próximamente. ¿Es así o era un chiste? Es que no me gusta dar ese tipo de noticias. Tratemos con el lado positivo, para comer. En la Semana Santa se trabaja mucho en eso. No, pero en la Semana Santa hay que pasear, tenemos que viajar, tenemos que ir a misa, tenemos que bendecir los huevitos. Esperemos que se dé ese pronóstico. Pero, ¿qué pasa cuando el viento sopla del este? Yo te preguntaba recién. Mi mamá decía que traía peste. Bueno, en este caso va a traer algunas lluvias, porque el frente de nubosidad y tormentas que se acerca a la provincia proviene justamente del este. Se encuentra ahora en el sur brasileño y sobre el Atlántico. Va a aumentar la temperatura mínima, irá incrementándose la nubosidad también y las probabilidades de precipitaciones ya para el día de mañana. Con mayor intensidad en los departamentos del centro y norte, por la noche recién llegarían las lluvias a los departamentos del sur. Pero vamos a compartir la temperatura y las condiciones meteorológicas, un poco de la luna también. Esto es para mañana. La luna en su fase cuarto creciente. Estamos en el norte, cuarto creciente. Mañana es el cuarto día. Y en el norte misionero, la temperatura oscilará entre los 18 de mínima y 26 de máxima, templado por la mañana a cálido por la tarde, con probabilidades de precipitaciones durante todas las jornadas. Y atención con este dato, ¿no? Porque después de estas temperaturas uno diría, no va a llover, pero sí va a llover. Lo mismo va a suceder en la zona centro durante todas las jornadas. Se esperan lluvias, temperatura que oscilaría para mañana entre los 17 de mínima y 25 de máxima, viento acá está, mira. Viento del este a 20. Sí. Viento leve, hasta 20 kilómetros por hora. Y por último, la capital provincial y todos los departamentos del sur de Misiones, se esperan precipitaciones con menor intensidad por la noche, 18 de la mínima, 26 de máxima. ¿Qué podría ocurrir con esto? Que mañana en el sur provincial no llueva, pero sí en madrugada del día miércoles. Claro. Esto podría atrasarse un poquito nada más. Pero estas son las condiciones meteorológicas para mañana. Por suerte, mañana se trabaja, digamos. Mañana, pasado. No, bueno, pero que mejore para los otros días, me parece. No jueves, viernes, donde los planes ya son un poco más complejos. Tenés razón. Vamos a ver. Dani. Muchas gracias. Hablamos de 10 municipios de la provincia de Misiones que recibieron ambulancias de alta complejidad que van a ser utilizadas obviamente en siniestros cuando se los requieran. Algunas de ellas son, por ejemplo, San José, también Gobernador Roca, Santa Ana y San Pedro, algunas de estas localidades. Estamos en una colonia donde realmente necesitamos y esto nos viene muy bien. Como los otros pueblos de la provincia de Misiones, siempre la renovación cerca de la gente, siempre cerca de la gente que más necesita. Y la salud es algo muy primordial en nuestra sociedad. Y ya nos hacía falta renovar la unidad porque hay momentos donde realmente nos está haciendo falta y esto nos viene muy bien porque con esto vamos a cubrir toda la necesidad de la gente. Muy contento, Bernardo de Yrigoyen, porque estamos en una zona muy alejada a lo que es alta complejidad, que es el Dorado. Así que son 130 kilómetros donde tenemos muchos viajes, 5 o 6 viajes que vamos al Dorado todos los días. Entonces, para nosotros es muy importante hoy contar con esta ambulancia. Agradecemos al Gobernador realmente por acordarse de esa zona norte que por ahí estamos un poco alejados, las altas complejidades. Y bueno, hoy para nosotros esta ambulancia es algo esencial para lo que es el Departamento General Belgrano, para que esté en la red de salud pública. Así que ahí está San Antonio al lado también, a 30 kilómetros. Así que estamos también cerca de San Pedro, Pozo Azul. Así que bueno, una zona bastante grande que todos vamos a parar al Dorado. Y bueno, hoy esto es muy importante para nosotros. En primer lugar, le queremos agradecer a nuestro Gobernador que se preocupó de tanto pedido que tenemos, ¿no es cierto?, de pedir las ambulancias. Sabemos que somos muchos municipios y la verdad estamos muy agradecidos con el equipo de salud pública de traer una nueva unidad para San Pedro, ¿no? Algo que tuvimos varios reclamos, ¿no es cierto? Y bueno, son pueblos alejados y bueno, tenemos el Samir del Dorado, tenemos el Samir que hay que trasladar a la gente a Oberá. Y todos son más de 100 kilómetros cada hospital y siempre se necesita. La verdad que es una necesidad que estábamos con el día a día, ¿no es cierto? Y bueno, agradecido a las gestiones del Ministro, del Gobernador y de Martín también, que estaba al tanto de nuestras necesidades y nuestras preocupaciones. Muy contento por este beneficio para toda la comunidad de San José. La Semana Santa es para desacelerar motores. Esto lo dijo el Obispo de la diócesis de Oberá, Damián Vitar, en el marco de la celebración del inicio de la Semana Santa. También hizo referencia a uno de los temas que se discute en todo el país, que es la despenalización del aborto. Creo que la Semana Santa es una semana para desacelerar motores. Siempre comentamos entre nosotros que en nuestra ciudad, pero en general en el mundo entero, se maneja muy rápido. Por eso hay demasiados accidentes. Apliquemos esto a la vida, personal y familiar. Estamos demasiado acelerados. Justo nos toca abrir la Semana Santa con la celebración de la Jornada del Niño por Nacer, 25 de marzo, donde se celebra una fiesta cristiana, que es la fiesta de la Anunciación del Señor. Y debemos ser en esto claros y sinceros. Toda vida vale. Ni una menos, ni uno menos. Desde el primer instante de la fecundación hasta el último momento de la vida. Podrán hacer todas las leyes que quieran. Podrán cambiar hasta la Constitución si quieren. Pero legal o ilegal, el aborto siempre es un crimen. Aquí no hay que pelear con nadie. Discutamos, debatamos, pero yo invito a toda persona de buena voluntad, cristiana o no, porque acá hay un tema de derecho humano, más allá de una posición religiosa, que nos apasionemos por la vida. Que esto que se está debatiendo, o se va a comenzar a debatir, nos lleve a apasionarnos por la vida de punta a punta. Bebe. Gracias. 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 Fran, hasta mañana Nosotros nos vamos yendo, ya se viene el periodista Exactamente, ahora, ya Y sigan también las distintas ediciones informativas A través de redes sociales Siempre informando a todos y cada uno de ustedes Muchas gracias a todos y que tengan una muy linda noche Hasta mañana